Muy buen día, señor Presidente Municipal. Señoras y señores concejales, se da inicio a esta sesión solemne de cabildo de fecha 8 de marzo del año 2021, por lo que se procede al pase de la lista de asistencia. Ciudadano Oswaldo García Jarquín. Presente. Ciudadana Indira Zurita Lara. Presente. Ciudadano Jorge Castro Campos. Presente. Ciudadano Luis Arturo Ábalos Díaz Covarrubias. Ciudadana Tania Caballero Navarro. Presente. Ciudadana Luz María Soledad Canseco Vásquez. Ciudadano Ismael Cruz Gaitán. Presente. Presente. Ciudadano Manuel Esteban de Cesar Tepesqueira. Presente. Ciudadana María de Los Ángeles Gómez Sandoval Hernández. Presente. Ciudadano René González Sánchez. Presente. Ciudadana Mirna López Torres. Ciudadana Shunashi Fernanda Mau Gómez. Presente. Ciudadano José Manuel Vázquez Córdoba. Presente. Ciudadana Miriam de Los Ángeles Vázquez Ruiz. Ciudadano Luis Zárate Aragón. Existe quórum, señor presidente. Muy buen día a todas y a todos. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión solemne de Cabildo. Habiéndose declarado formalmente abierta la sesión, con fundamento en el artículo 46 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, presento el proyecto de orden del día al que se sujetará la sesión solemne de Cabildo de fecha 8 de marzo del año 2021. Primero, lista de asistencia. Segundo, lectura del proyecto de orden del día a que se sujetará la sesión solemne de Cabildo de fecha 8 de marzo del año 2021. Tercero, declaratoria de receso para la recepción de los invitados de honor a cargo de la Comisión de Igualdad de Género del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Cuarto, participación de la regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, ciudadana Mirna López Torres. Quinto, asuntos en cartera. Único, entrega de los títulos de distinción ciudadana Mujer Oaxaqueña 2021, Soledad Aguilar Pérez, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Sexto, intervención del ciudadano presidente municipal constitucional de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín. Séptimo, clausura de la sesión. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Señor secretario, someta a la aprobación de este honorable cabildo el proyecto de orden del día con el que acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta a las y los señores concejales si es de aprobarse el proyecto de orden del día para la presente sesión solemne de cabildo. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, continúe usted con el siguiente punto del orden del día. Habiéndose aprobado el orden del día y una vez que fueron agotados los puntos primero y segundo, al tercero le corresponde la declaratoria de receso para la recepción de los invitados de honor a cargo de la Comisión de Igualdad de Género del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Ruego a los y a las integrantes de la Comisión Municipal de Igualdad de Género reciban y conduzcan a este recinto a nuestros invitados de honor. Para tal efecto se declara un receso. Por favor, por favor. Sí, por favor. Gracias. 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 Tomamos asiento, por favor. Con su permiso, señor presidente. Me permito presentar a las personalidades que hoy nos ordenan con su presencia en esta sesión solemne de Cabildo. Nos distingue con su presencia el licenciado Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de Turismo del Gobierno del Estado, en representación del maestro Alejandro Muradino Josa, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Bienvenido. Así también nos honra con su presencia en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, maestro Eduardo Pinacho Sánchez, el magistrado licenciado Narciso Abel Alvarado Vázquez, presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Contamos también con la distinguida presencia de la diputada Maritza Scarlett Vázquez Guerra, secretaria de la Mesa Directiva de la 64ta Legislatura del Estado, en representación del diputado Arsenio Lorenzo Mejía García, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Finalmente, contamos con la presencia también en este acto solemne del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Esaú Rodríguez Cuellar, comandante de la vigésima octava zona militar, en representación del general de división diplomado de Estado Mayor, Cruz Eduardo Vega Rivera, comandante de la octava región militar en el Estado. Gracias a todos por su distinguida presencia. Gracias por su valiosa presencia. Continúa usted, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. Habiéndose desahogado el punto tercero, se continúa con el cuarto, que se refiere a la participación de la Regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, ciudadana Mirna López Torres. Gracias. Con el permiso de presidencia, saludo con respeto a las personalidades que representan a los tres poderes del Estado. Compañeras y compañeros concejales, muy estimadas y distinguidas amigas galardonadas este día. Con mucho respeto, saludo a familiares de nuestra también homenajeada y distinguida profesora Soledad Aguilar Pérez. Amigas y amigos todos, el reunirnos este día en torno a conmemorar el Día Internacional de la Mujer obliga a plantear reflexiones serias que comprometan no sólo a quienes tenemos un encargo público, sino a la sociedad toda, a mantener sin descanso ni demora acciones concretas, afirmativas y de justicia para consolidar efectivamente una sociedad donde la igualdad deje de ser un reclamo y sea la distinción de su propia naturaleza. Menciono lo anterior porque durante mucho tiempo se pretendía hacer de este día una simple remembranza histórica y hasta romántica, lejos de reivindicar los derechos y contribuir a la igualdad. Encasillaban la temática de los derechos de las mujeres a retórica de un día. Hoy observamos que la exigencia es la característica de nuestros tiempos, el levantar la voz y expresarse de diversas maneras, desde lo simbólico hasta lo radical. Y en este rubro debemos tener cuidado en las interpretaciones que demos a los acontecimientos de nuestro tiempo. Si el debate se limitara a condenar o justificar los medios de exigencia, independientemente de la posición que se tenga, incluso de lo reprobable que algo resultara, fracasaremos al ser condenadores del efecto y no resolutores de las causas. Si de verdad queremos, como sociedad y como país, dejar atrás la confrontación y la condena, erradiquemos de raíz y para siempre todo tipo de violencia. Porque una sociedad, nación o Estado en este siglo XXI solo puede denominarse verdaderamente Estado, sobre todo constitucional y democrático y de derecho, si reconoce y se reconoce, conocen a sí mismos con un espacio de oportunidades, plenitud de igualdad de derechos y con libertad fuera del alcance del odio y la violencia, en favor de quienes conforman más de la mitad de la población y que somos las mujeres. El reconocimiento a la mujer no parte de la vana gloria ni la exaltación del ego, parte de la justicia y la necesidad de construir una sociedad igualitaria donde se radique todo tipo de violencia, empezando con aquella violencia silenciosa de la indiferencia y de la invisibilización. A diario, a cada momento y en cada lugar, existen mujeres que día a día se enfrentan a una sociedad que se resiste a entender que la mayor riqueza y oportunidad de desarrollo es la incorporación plena, sin complejos ni temores del talento y aportaciones del esfuerzo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, política y productiva. Por ello, la importancia de reconocer y mostrar con orgullo a las mujeres que han sabido romper estos estereotipos y han sabido destacar en todos los ámbitos de la vida pública y privada, volviéndose inspiración para otras mujeres en esta permanente reconstrucción de la sociedad basada en la justicia e igualdad sustantiva. Si bien es cierto, hay mucho camino que recorrer y muchas respuestas que dar, nos resulta muy motivador poder presentar este año 2021, conforme al reglamento para el otorgamiento de distinciones del ayuntamiento del municipio de Oaxaca de Juárez, que establece que la distinción mujer oaxaqueña a 10 mujeres oaxaqueñas que son inspiradoras y que deben ser visibilizadas como también se hace visible a una mujer en la historia de Oaxaca. Este 2021, nuestra distinción mujer oaxaqueña lleva el nombre de la profesora Soledad Aguilar Pérez, mujer luchadora social que encabezó la fundación de Pueblo Nuevo, asentamiento que hoy tiene la categoría de agencia municipal en nuestro municipio y que debe estar presente en nuestra memoria y hacernos sentir orgullosas de que como mujeres, pues precisamente una mujer quien con su lucha y liderazgo deja un legado tan importante al centro de la población. resulta destacable que el otorgamiento de la distinción mujer oaxaqueña que hoy se entrega ha sido elevada en esta administración en la categoría de norma jurídica. Esto sin duda ha sido un logro, pues hoy ya no es una complacencia ni regalo, ni será ocurrencia o moda de trienio, es y se mantendrá como un mandato reglamentario para cada año. El ayuntamiento de la ciudad, sin importar su origen ideológico, otorga y reconozca a las mujeres que inspiran, pero más allá de ser un mandato imperativo, es un acto de justicia y sororidad, acción que parte del concepto de hermandad, reconocimiento entre mujeres y es precisamente esa sororidad la que nos inspira a seguir construyendo un Oaxaca incluyente y justo. Si bien son tiempos de exigencia, también es tiempo de reconocer, de sentir el orgullo de mujeres que nos inspiran en el arte, la cultura, la política, el derecho y la lucha de esta igualdad necesaria, gracias a estas mujeres, a su ejemplo y dedicación, es posible mantener, sobre todo mantener viva la participación de cada una de ellas por los caminos a los que ellas se enfrentan, sobre todo porque son esa esperanza que viene a incendiar corazones y conciencias, que ilumine caminos y nos permita seguir caminando y hacerlo con libertad, juntas, aunque pensemos diferente. La pluralidad de nuestras galardonadas muestra que todos los campos y todas las edades la mujer destaca y con ello exige el lugar que le corresponde, en igualdad, en seguridad y en libertad, sin discriminaciones ni violencia, dejando ser parte de estadísticas fatales para hacer historia de éxito, de las que todas y todos nos sintamos orgullosas como hoy lo estamos de ustedes. Este año, en este tiempo de pandemia, líderes de todo el mundo se reunirán para discutir y trazar una agenda que permita construir un mundo con verdadera igualdad. Sumémonos a este esfuerzo con solidaridad y decisión para acabar con la violencia de todo tipo y construir una paz con justicia y libertad, empezando aquí en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en donde todavía el hogar, pero ya es la patria y donde comienza a construirse el mundo. Enhorabuena, felicidades y muchas gracias por la vida que inspiran y que en este momento nos generan una esperanza. Es cuanto. Señor secretario, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El punto quinto del orden del día es el relativo a los asuntos en cartera. En este caso, el asunto que reviste esta ceremonial especial corresponde a la entrega de los títulos de distinción ciudadana Mujer Oaxaqueña 2021, Soledad Aguilar Pérez, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Si me permite, señor presidente, voy a hacer una breve semblanza de cada una de las galardonadas. En primer término, Yatsi Mailet Ortiz Hernández, originaria de Oaxaca de Juárez, estudiante de la licenciatura en artes cinematográficas, directora de la compañía de teatro, arte y pasión y coordinadora del programa Arte por la Mixteca, mediante el cual organizó proyecciones de cine en comunidades. Además, gestionó la impartición de cursos gratuitos de música, pintura, danza, fotografía y cine. Introdujo estrategias para el desarrollo de los jóvenes a través del arte encaminadas como forma de prevención del delito. Su tesis fue premiada al Mejor Cortometráfico. Cuenta con nominaciones y premios, entre los cuales es posible mencionar la selección oficial en el Lift Up Festival de Hollywood. Selección oficial del Festival Internacional de Cine de la Paz. Mejor actriz y mejor actor en la cuarta muestra de cine 100 volando. Mi nombre es Mayleto Ortiz, soy directora de cine y en mi camino me he encontrado en una industria en donde las puertas no se abren generalmente para las mujeres, ya que no se les considera capaces de realizar las actividades de dicho oficio, aunque sabemos que somos aptas y talentosas. Es por eso que a lo largo de mi trayectoria me he concentrado en crear cortometrajes que fomenten la participación de jóvenes, de mujeres y de hombres por igual. Para mí es muy importante abrir brecha en esta industria, ya que quiero que las mujeres que vengan después de mí puedan acceder a este oficio y ser remodeladas de manera justa. En mi camino he recibido varias premiaciones, como en los festivales de Lift Up Festival en Hollywood, el Festival Internacional de Cine de la Paz, entre otros. Me dedico a la gestión cultural de proyectos para prevenir actos delictivos en jóvenes y favorecer el desarrollo personal de los mismos. Como mujeres y como seres humanos somos muy capaces y es por eso que hoy quiero invitar a las niñas y a las mujeres a que se levanten pese a las circunstancias, pese a su edad, porque hoy es momento de demostrar que sí se puede y que las mujeres pueden ocupar un lugar dentro de la sociedad. Es importante visibilizar nuestra participación. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos. Gracias. 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 Continuamos con Nazaria Velasco, originaria de San Bernardo Mixtepec, Simatlán, licenciada en enfermería general. Está convencida de que las y los pacientes del Hospital General Doctor Agurelio Valdivieso pueden recuperar la salud a través de la alegría, ideología que la llevó a crear una alternativa de trabajo basada en el arte de reír y celebrar a la vida. Está convencida de que con ello las personas llegan a sanar enfermedades. En su tiempo libre, pone en práctica su alternativa de trabajo entre pacientes que conoce. Se ha desempeñado como secretaria de Equidad y Género de su sindicato. El lema personal es, para mí es un honor atender a las y los pacientes. Son mi motor. Vivo para servir. Dentro del hospital, mi trabajo es muy hermoso. Me encuentro en la consulta externa y cuando tengo el tiempo, porque creo que para todo hay tiempo, voy y les dedico un poco de tiempo a los familiares de los pacientes, inclusive a los pacientes. Les hago sentir que la risa, la amabilidad, la comprensión son la medicina perfecta para todo mal. Ahora, en el problema del COVID, hemos estado apoyando a nuestros compañeros del área. ¿Por qué? Porque me preocupan. Quiero hacerlos sentir que hay alguien que se preocupa por ellos, que no nada más es el trabajo, sino también que se les reconoce y a todos los que están ahí afuera esperando que alguien vaya y les dé una esperanza, una esperanza de vida para seguir adelante. Trabajo también dentro de mi comunidad, dentro de mi colonia, en lo que pueda servir, porque yo creo y pienso y sé que toda la mujer tiene capacidad y lo que podemos hacer, lo vamos a hacer perfecto, porque somos mujeres con valores, somos mujeres aguerridas, somos mujeres que luchamos contra todo. A la mujer joven, a la mujer de la comunidad, a la mujer de la ciudad, a todas, todas tenemos la capacidad. Y yo las invito a que le pongamos mucho empeño a todo lo que realicemos siempre. Oaxaca de Juárez 2019-2021, un buen gobierno para todos. A continuación le corresponde a Margarita Teresa Solano Moreno. La mujer, originaria de Oaxaca de Juárez, licenciada en Derecho, convencida de que los espacios carecen de género, ha vencido retos que la han llevado a ser referente en el marco de una política igualitaria. Es la primera mujer que ocupa el cargo de agente municipal y lo hace en la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo. La respalda un trabajo de 24 años de experiencia en organizaciones sociales, mediante el cual ha buscado la mejora de las condiciones de los sectores más vulnerables. Destaca que su trabajo lo realiza con las mujeres para que ellas conozcan y defiendan sus derechos humanos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Margarita Teresa Solano Moreno. Estoy galardonada como mujer oaxaqueña. Maestra Soledad Aguilar Pérez. Y me galardonan por ser la primera agenta municipal de la Agencia del Pueblo Nuevo. Estoy muy contenta porque, gracias a ese reconocimiento de la Agencia del Pueblo Nuevo, se reconoce el trabajo que durante más de 20 años he venido llevando a cabo a través de diversas gestiones. Soy licenciada en Derecho y tengo 18 años trabajando en la gestión social. Actualmente me desempeño como agente municipal. Vengo trabajando con 19 colonias que conforman la Agencia Municipal, pero también vengo trabajando con otros municipios. Es importante resaltar aquí el trabajo de todas las mujeres y la participación política que tenemos. Quiero agradecer al municipio del Oaxaca de Juárez, al licenciado Oswaldo García Jaquín, presidente municipal, y a la regidora Mirna, regidora de Derechos Humanos, y a todo el comité que llevó a cabo este reconocimiento a través del galardon, reconociendo la trayectoria de todas las mujeres. Pero también quiero invitar a todas las mujeres a que sigan participando. Es una lucha día con día para acceder a algún espacio. Entonces, hoy por hoy se comprueba que sí se puede. Yo soy la primera agente municipal en la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo. Estoy muy contenta de realizar este trabajo. Lo hago con mucho gusto y agradezco que en esta ocasión se me reconozca con este galardón maestra Soledad Aguilar Pérez. Muchas gracias. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos. Corresponde ahora a Silvia Leonor Bustamante Arreola, originaria de Oaxaca de Juárez, licenciada en la enseñanza de lenguas extranjeras y en administración de empresas turísticas, secretaria ejecutiva bilingüe inglés-español y diplomada en multiculturalidad, género, derechos humanos, políticas públicas y liderazgo. Desarrolla actividades profesionales en las áreas de derechos humanos, violencia de género, perspectiva de género, transparencia y rendición de cuentas. Fue impulsora de la creación del Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de Oaxaca de Juárez y la primera en ocupar el cargo como directora. Soy Silvia Bustamante Arreola. Gracias, impulsé su creación junto con la regidora desde entonces y logramos que se autorizara por el cabildo y iniciamos esta labor que ahora se continúa con otras mujeres importantes que han estado en este instituto, haciendo un trabajo verdaderamente loable para todas las mujeres de la ciudad. Yo también tengo más de 20 años que he estado en la defensa y el activismo de los derechos de las mujeres y participado también como educadora de estos derechos hacia ellas. Espero que todas las mujeres de Oaxaca participen, conozcan sus derechos y sobre todo participen en las actividades políticas del Estado y del municipio. Es muy importante que las mujeres participemos en todas estas acciones porque nuestra presencia es necesaria, nuestro punto de vista es necesario y nosotros defendemos también los derechos de las mujeres. Las invito a participar, las invito a que salgan de sus casas o que participen, que pierdan el miedo, que se capaciten y que estén listas para participar, sobre todo en la parte política y en la defensa de sus derechos. Corresponde ahora a Minerma Olivera Hernández, originaria de la Comunidad de San Francisco Cajonos, profesora jubilada, desde hace 38 años, es integrante del Club Social y Cultural de San Francisco Cajonos, de radicados en la ciudad de Oaxaca de Juárez, desde donde ha impulsado la difusión, así como la preservación de bailes y danzas tradicionales para la niñez y juventud. Es cofundadora de la Compañía de Artes Escénicas de Jipe Totec AC, a través de la cual comparte sus conocimientos hacia la niñez de manera gratuita sobre la importancia del derecho a la cultura e identidad. Enseña que las nuevas generaciones deben conocer las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios sin olvidar sus raíces. Es una ferviente promotora cultural y artística. Además, el arte y la cultura le han brindado la oportunidad de forjar la cohesión social en la unidad habitacional donde reside ya desde hace más de 40 años. Soy Minerva Oliveira Hernández, nací en la comunidad de San Francisco Cajonos hace el 15 de agosto de 1949. Mis padres, María Antonia Hernández Cortés y Marciana Oliveira Ruiz, fallecían. A la edad de 12 años yo emigré a esta ciudad para continuar mis estudios académicos, terminando la licenciatura de Educación Prescolar para el Medio Indígena. Gracias por esta distinción que hoy se me hace persona donde se reconoce a la mujer por la labor que ha realizado durante toda su vida. Gracias doy al Ser Supremo a la vida por permitirme a los 71 años de edad y a 11 años de haberme jubilado como maestra de Educación Inicial y Prescolar poder estar aquí recibiendo esta distinción. Muchas gracias al Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a la Regiduría de Derechos Humanos de Igualdad de Género, por permitirme recibir esta distinción. Gracias a todos los que han hecho lo posible porque las mujeres hoy seamos reconocidas como eso. Hoy por hoy me siento orgullosa de ser mujer y este reconocimiento se lo dedico a mi hija y a todas las mujeres que se encuentran hasta el último rincón de nuestro estado de Oaxaca, de México y del mundo. Oaxaca de Juárez 2019-2021, un buen gobierno para todos. Gracias. 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 A continuación, corresponde a Raquel Martínez Martínez, zapoteca originaria de la Marraconada, San Pedro Quiatoni, licenciada en Relaciones Internacionales, joven emprendedora, fundadora y directora general de la empresa, Benshap, cofundadora de Educa Emprende Oaxaca AC, intérprete y traductora del Zapoteco del Valle, vicepresidenta de la Organización de Mujeres Empresarias Mexicanas, Amexme, capítulo Oaxaca, integrante del colectivo nacional Jóvenes Líderes Caibernos, reconocida con el Premio Estatal de la Juventud, categoría Actividades Productivas. Obtuvo el Premio UVM para el Desarrollo Social. Ganó la categoría Dupla Innovadora dentro del Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes Creativos. Fue nombrada por la revista Entrepreneur y Facebook México como una de las 20 emprendedoras sociales que están cambiando a México. Participó en el Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo. Es una joven que inspira, ya que a través de Benshap ha creado una plataforma para que las juventudes realicen sus proyectos a partir del interés de emprender, difundir y promover su cultura, lengua, arte y música. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel Martínez Martínez y soy originaria de la comunidad zapoteca La Mancornada, San Pedro, Quiatoni. Comunidad en donde se resguarda nuestra cultura milenaria a través del bordado y de nuestra lengua indígena o autóctona. Estudié Relaciones Internacionales en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca y hace más de cuatro años comencé con un proyecto de vida que se llama Benshap. Un proyecto que inició con mil pesos vendiendo desde mi departamento y con una página de Facebook. Aunque parezca sorprendente, el día de hoy ya reunimos a más de 30 marcas oaxaqueñas que cada una de ellas genera un impacto directo a más de 20 personas. Nos encontramos en el Centro Histórico de Oaxaca, sobre la calle de Reforma, número 406, dentro del mercadito gastronómico La Lóndiga. Para mí Benshap es más que una marca, es una plataforma que multiplica oportunidades para las mujeres y principalmente para las mujeres artesanas indígenas. Es por ello que nuestra misión es dignificar el trabajo y creación artesanal de nuestras hermanas oaxaqueñas. Estoy muy contenta de recibir este nombramiento o este reconocimiento de mujer oaxaqueña. Considero muy importante seguir inspirando a más mujeres. Finalmente lo entendí, la lucha está aquí en Oaxaca, los retos están aquí. Aquí es donde se necesita el liderazgo y todo el talento que tengamos y sobre todo la voluntad para cambiar las cosas, porque ningún extranjero va a venir a ayudarnos o a cambiarnos realmente. El cambio debe de venir desde nosotros, desde adentro, desde las comunidades, para que las cosas cambien realmente. A continuación corresponde Anely Martínez Echartea, originaria de Oaxaca de Juárez, profesora jubilada, licenciada en educación primaria, activista feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, con representación en diversas organizaciones de la sociedad civil, como Colectivo Bolivariano, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Pactos para Consolidar la Equidad de Género, Pacto de Mujeres, Colectivo de Mujeres Sobreviviendo a la Violencia, MUSOBI, y Grupo de Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Oaxaca. Es coordinadora nacional y coordinadora estatal en Oaxaca del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, México, reconocida por distintos colectivos por el compromiso con los derechos humanos de las mujeres, acompañando y documentando las diversas situaciones y violencia en que las mujeres y niñas son las víctimas. Soy Nelly Martínez Echartea, maestra de Educación Pública de Profesión y activista feminista por pasión. Desde hace más de 35 años participo en el activismo feminista defendiendo y promoviendo los derechos humanos de las mujeres. En este momento pertenezco al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, comité que se encarga de llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos casos emblemáticos de mujeres que en sus países no han recibido justicia. La defensa y promoción de los derechos humanos debe ser un asunto de la sociedad entera. Soy orgullosamente oaxaqueña y toda mi vida he vivido en este hermoso estado. Ello me ha permitido ver, convivir con las desigualdades de las que somos objeto las mujeres en este país. Las desigualdades, la discriminación, la exclusión que las mujeres viven cada día son el producto de una cultura patriarcal que nos acompaña desde hace cientos de años. Las defensoras de derechos humanos de las mujeres hemos luchado desde hace muchos años por abatir la desigualdad, la discriminación y porque las mujeres podamos gozar de los mismos derechos que los hombres gozan. Los seres humanos nacemos con los mismos derechos, pero las mujeres los hemos tenido que dividir. Este 8 de marzo invito a todas y a todos para que juntos visibilicemos que en este día debemos recordar que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Gracias. 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 Ahora corresponde a Estela María Farginal Zaguilar. Licenciada en Administración de Empresas, Maestra en Gobierno y Políticas Públicas Regionales, Posgrado Internacional Género y Comunicación por el Instituto Nacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba. Ha tomado diversos diplomados como Género, Salud, Sexualidad y Educación en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, de Cuba. Diplomado en Planificación del Desarrollo Sustentable desde la perspectiva de género. Se ha destacado por una sostenida labor para alcanzar la igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Fundadora y presidenta de dos espacios para atender la violencia contra las mujeres, Casa de la Mujer Ixtepecana y Casa de la Mujer Oaxaqueña. Creó y estableció el proyecto Prevención de la Violencia de Género en 10 escuelas. Coordinadora estatal del proyecto Construye-T enfocando su trabajo en acciones para prevenir el embarazo entre adolescentes y la construcción de una nueva masculinidad desde la estructura familiar. Ha recibido el Premio Rubí por el trabajo al derecho a una vida libre de violencia de género. Recibió también como presidenta de la Red Estatal de Mujer Simón de Bobú hace el premio como una de las mejores asociaciones civiles por el trabajo desarrollado en el proyecto Construye-T. Su trabajo se ha centrado en el acompañamiento oportuno a las mujeres y niñas que afrontan casos de violencia y feminicidio y en la capacitación y formación de nuevas generaciones. Me llamo Estela María Fraginales Aguilar soy una mujer feminista soy una mujer que durante muchos años de mi vida más de 30 años me he dedicado a defender los derechos de las mujeres los derechos hacia una vida igualitaria entre una sociedad que está integrada por mujeres y mujeres. Toda mi vida la he trabajado en creando espacios para ayudar a muchas mujeres en este contexto. La vida me permitió trabajar y abrir con recursos propios dos espacios que pudieran ayudar a las mujeres que vivieran en violencia. Un espacio lo instalé en el Istmo en la ciudad de Iztepet que determiné la Casa de la Mujer Iztepicana. Otro espacio lo instalé en la ciudad de Oaxaca aquí en el municipio que se llamó la Casa de la Mujer Oaxaqueña. Fueron espacios que permitieron ayudar a las mujeres a cambiar una vida a cambiar una vida en donde hicieran valer sus derechos. Tuvieron ellas el apoyo psicológico el apoyo jurídico pero sobre todo aquel apoyo espiritual de encontrarse en el entorno más interno como mujer y saber qué es lo que realmente en la vida ellas deseaban la vida. La vida también me permitió trabajar con niñas en situación de calle que me permitió incorporarlas al sistema educativo que me permitió abrirles un panorama desde el derecho a su identidad desde un acta de nacimiento luchen por ser una por trabajar y hacer una sociedad igualitaria una sociedad de derechos una sociedad donde realmente hombres y mujeres vivan lo que es el contexto de una verdadera igualdad sustantiva. Oaxaca de Juárez 2019-2021 Un buen gobierno para todos. Ahora toca a Ana Lidia Barragán Barragán Maestra en Derecho y Ciencias Penales Maestra en Administración Fundó la Asociación Civil Asesoría y Capacitación RAPAC A través de esa asociación ha realizado diversas gestiones centrando su trabajo en brindar asesoría en torno a temas agrarios e impulsando proyectos productivos ecoturísticos en capacitación y asistencia técnica impulsa también diálogos para un presupuesto participativo para Barragán Barragán el enfoque es que las mujeres y hombres desarrollen sus capacidades aprovechando espacios de tierra para elaborar proyectos productivos en su favor y como detonantes de la economía una mejor economía brindará a las mujeres la oportunidad de tomar decisiones para optimizar sus condiciones y en favor de una vida libre de violencia Mi nombre es Atalina Barragán Barragán soy licenciada en informática máster en administración máster en derechos y ciencias penales mi formación es básicamente en la gestión la elaboración de proyectos y el acompañamiento a las mujeres más vulnerables en las comunidades de los diferentes municipios de nuestro estado de Oaxaca el motivo por el cual estoy recibiendo esta distinción básicamente se basa en el apoyo a las mujeres del sector agrario durante más de 11 años elaborado gestionado y capacitado a grupos de mujeres campesinas y las he apoyado a impulsarse para que sobresalgan dentro de sus comunidades y a su vez dentro de sus regiones y por qué no decirlo dentro de sus municipios con base en experiencia invito a todas las mujeres desde el sector donde se encuentren donde se desempeñen y se desarrollen que sigan esforzándose no se den por vencidas nosotras podemos un ejemplo su servidora el día de hoy me encuentro honrada por recibir esta distinción les invito a que sigan luchando para lograr sus objetivos ha sido para mí un reto desempeñarme en el ámbito profesional en este mundo de hombres la verdad es que nos hemos enfrentado a muchas situaciones adversas y yo invito a todas aquellas mujeres que estén pasando por una situación difícil que no se rindan no se rindan porque la satisfacción el día de mañana de lograr nuestros objetivos es enorme oaxaca de juárez dos mil diecinueve dos mil veintiuno un buen gobierno para todos gracias Señor presidente, esta última semblanza corresponde a Alma Rosa Nicolás García, licenciada en Contaduría Pública, maestra en Administración, empresaria, directora del Corporativo NG, presidente de la Fundación NG Oaxaca AC, activista por las causas altruistas. La fundación que representa está enfocada a brindar apoyo a diversos grupos vulnerables, impulsa los derechos de las niñas, niños, mujeres con cáncer, personas con VIH, personas de la tercera edad y aquellas privadas de su libertad, quienes afronten alguna discapacidad debido al incremento de la violencia contra las mujeres y niñas. Fundó y es directora de la Casa de Ayuda para la Mujer, Bernita García AC, donde brinda atención integral. Cuando ha sido necesario, entrega donaciones a partir de requerimientos de instituciones públicas y privadas, con el objetivo que lo entregado se haga llegar a las personas que más lo necesiten. Hola, soy Alma Nicolás, orgullosamente oaxaqueña. Soy contador público, maestra de Administración, empresaria, directora del Corporativo NG y presidenta de Fundación NG Oaxaca. Hace 14 años que yo padezco una enfermedad que me orilló a vivir de manera diferente, a cambiar mi perspectiva de vida y esto lo hice a través de la ayuda. Estoy firmemente convencida que ayudando a nuestro entorno, a las personas, a esos grupos vulnerables que requieren de esta ayuda, sanamos. Eso me ha pasado a mí y estoy muy orgullosa de ella. A través de nuestras empresas hemos podido otorgar muchísima ayuda con Fundación NG Oaxaca, Asociación Civil, como pelucas oncológicas para mujeres con cáncer, aparatos auditivos, becas, alimentos, medicamentos, sillas de ruedas. Porque dentro de Fundación NG tenemos muchos programas. En Fundación NG Oaxaca existen programas específicos para cada sector. Yo inicié este trabajo y estoy plenamente convencida, que no me equivoqué, porque es una misión de vida y que vamos a seguir trabajando por muchos sectores. Actualmente estamos por inaugurar la Casa de Ayuda para la Mujer de Fundación NG Oaxaca, Bernita García. Estoy muy orgullosa de ello porque nuestra fundación tiene esa particularidad. No hemos recibido recurso público de ningún gobierno. Y ¿a base de qué es que podemos hacer tanta labor? A base de trabajo, porque estoy plenamente convencida que trabajando podemos dignificar la vida de las personas. Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. 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 Siguiente punto del orden del día corresponde al sexto y que es la intervención del ciudadano presidente municipal constitucional de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecer la invaluable presencia, por supuesto, de mis compañeras y compañeros regidores aquí presentes en esta sesión solemne, así como también quienes se encuentran a distancia presentes de manera virtual este lunes 8 de marzo, un día tan importante para todas y todos los mexicanos. A mi amigo, el licenciado Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de Turismo, en representación del maestro Alejandro Muradino Josa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. A la diputada Maritza Scarlett Vázquez Guerra, secretaria de la mesa directiva de nuestra legislatura local, en representación del licenciado Arsenio Lorenzo Mejía García, diputado presidente de la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado. Por supuesto, también del señor magistrado Narciso Abel Alvarado Vázquez, presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal aquí presente. De el general de brigada Esaú Rodríguez Cuellar, comandante de la 28 Suava Zona Militar. Muchas gracias por su presencia, mi general, así como también a nuestros invitados especiales, por supuesto a mi señora esposa, a Patricia Benfiel de García, presidenta honoraria del DIF. Así como también, y aprovecho para hacerle un gran reconocimiento por su trabajo al frente del Instituto Municipal de la Mujer, a la maestra Graciela Calvo Navarrete. Por supuesto, a mi amigo, a don Eloy Vázquez López, nieto de la doctora Soledad Aguilar Pérez, así como también a don Wilfrido Fidel Vázquez López. Y por supuesto, a doña Isabel Cristina Vázquez López, aquí presentes, a los medios de comunicación, a mis compañeras y compañeros funcionarios públicos, que todos los días hacemos nuestro mejor esfuerzo por hacer un buen gobierno para todos. Saludo con respeto y afecto a todas las mujeres presentes que nos honran con su presencia, así como a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales. El día de hoy nos acompañan en esta sesión solemne Eloy Vázquez López, Wilfrido Fidel Vázquez López e Isabel Cristina Vázquez López, familiares de la profesora Soledad Aguilar Pérez, cuyo nombre lleva este año la distinción de mujer oaxaqueña, a quienes agradezco de manera muy especial su asistencia. Sean todas y todos bienvenidos a tan importante evento en el cual conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. En los últimos años hemos sido testigos de avances importantes en nuestra sociedad que impulsan a que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres y sean tratadas con igualdad. No puede haber, insisto, no puede haber paz, progreso y justicia sin igualdad de derechos y plena participación de las mujeres. Por lo que no daremos marcha atrás en la creación y ejecución de políticas públicas que garanticen los derechos integrales de todas las mujeres. En este sentido, el Instituto Municipal de la Mujer está emprendiendo acciones para atender la problemática de violencia hacia las mujeres y contribuir a su erradicación. Al inicio de este año, el 28 de enero del 2021, la Junta de Gobierno del Instituto aprobó el protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y el acoso sexual en la Administración Pública del municipio de Oaxaca de Juárez. Y se publica en la Gaceta Oficial el día 31 de enero del año 2021. Su elaboración corresponde al artículo primero constitucional que establece que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales para alentar y facilitar la presentación de denuncias de las mujeres sobre actos de violencia de género y asegurar que estos sean investigados, juzgados con perspectiva de género y que los autores sean sancionados. El protocolo es de gran importancia, ya que constituye una herramienta para hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ya que sanciona las conductas de acoso y hostigamiento sexual por parte de servidores públicos dentro de su gobierno y contribuye a generar un clima de respeto hacia las mujeres trabajadoras del municipio. En este mismo sentido, el Instituto Municipal de la Mujer, con recursos municipales, realizará un diagnóstico situacional de las mujeres que viven en el municipio de Oaxaca de Juárez, en el marco de la contingencia sanitaria por la COVID-19, a fin de generar políticas públicas que permitan atender las diversas problemáticas de las mujeres surgidas a raíz del confinamiento. Este diagnóstico busca identificar las necesidades y problemáticas presentadas por las mujeres en sus espacios de acción, a fin de generar a partir de la información obtenida, medidas o recomendaciones que den sustento a políticas públicas para la atención de este sector en el ámbito municipal y asegurar la continuidad de los servicios esenciales para responder a la violencia contra las mujeres. Asimismo, el Instituto Municipal de la Mujer, también con recursos municipales, diseñará un protocolo de actuación para atender la línea de emergencia, dirigido al personal que brinda atención jurídica y apoyo psicológico, a fin de que pueda proporcionar atención telefónica de emergencia eficaz y oportunamente a las usuarias que requieran orientación inmediata ante situaciones de violencia de género y crisis generadas por su situación de confinamiento doméstico debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19. Amigas y amigos, quienes conformamos esta Administración Municipal, nuestro Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, estamos convencidos que los cambios sociales se generan a partir de las actitudes, las creencias y los valores. Por ello, respetamos y apoyamos las aspiraciones y esperanza de todas las personas que quieran que la igualdad de género se convierta en una realidad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y el deber de actuar y las instituciones, como el Instituto Municipal de la Mujer, están cumpliendo con el compromiso de apoyar y dar soluciones a la problemática que enfrentan día con día las mujeres. El compromiso de mi Administración de tomar medidas encaminadas a consolidar una sociedad solidaria, justa y empática, se ha tornado en la oportunidad histórica de asumir responsabilidades firmes, de dar un paso adelante para prevenir y poner fin a la falta de normas e injusticias generadas por razones de género. Mi más sincero reconocimiento a las mujeres que hoy merecidamente reciben la distinción de mujer oaxaqueña, a quienes por favor les pido otro fuerte aplauso para todas ellas. Y también, como lo decía una de nuestras galardonadas, a todas las mujeres que se encuentran en los rincones más apartados de nuestro país y que seguramente no tienen la posibilidad ni de postularse y mucho menos que se les haga un reconocimiento público, pero vaya que se lo merecen por su incansable trabajo, por su liderazgo y vocación de servicio en beneficio de nuestra sociedad y, por supuesto, por su labor para el empoderamiento a igualdad de género de sus congéneres. Finalmente, desde esta tribuna, hago un llamado para que hoy, en el Día Internacional de la Mujer y todos los días, nos comprometamos individual y colectivamente a hacer todo lo posible por promover y proteger los derechos de las mujeres en un marco de valor, vocación y compromisos hacia el futuro. Para terminar, mi reconocimiento al enorme trabajo y esfuerzo que realizó la Comisión de Equidad de Género que preside mi compañera concejal, la maestra Mirna López Torres. Muchas felicidades, muchas gracias. Un gusto saludar. Gracias. 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 Muchas felicidades de nueva cuenta. Señor Secretario, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. Habiéndose agotado todos los puntos para los que fue convocada esta sesión solemne, se continúa con el punto séptimo que corresponde a la clausura de la sesión solemne de Cabildo por el ciudadano presidente municipal constitucional, Oswaldo García Jarquín. Siendo las 11 horas con 28 minutos del día 8 de marzo del año 2021, se declara clausurada esta sesión solemne de Cabildo. Muy buen día, que tengan excelente inicio de semana y a vacunarnos todos muy pronto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.